Muchas gracias, alcaldesa. Dicen que no hay mayor honor para un político que ser concejal de su ciudad y yo he tenido el honor de serlo en dos ocasiones. Hace cuatro años comenzamos este camino con la firme voluntad de entrar en el Ayuntamiento de Barcelona y la confianza de los barceloneses nos situó a Ciudadanos como tercera fuerza política de este consistorio. Con nuestro trabajo logramos entre todos que un partido que no había tenido nunca representación municipal se convirtiera en una referencia para muchos barceloneses. Y no han sido años fáciles, han sido años difíciles en los que la confrontación política ha alejado muchas veces a este Ayuntamiento de servir a los barceloneses, que es su verdadera función. Pero nosotros insistíamos y en cada pleno, en cada comisión, hemos trasladado la voz de los vecinos, ha aportado soluciones, hemos contribuido con nuestras propuestas a hacer de esta ciudad, de sus distritos, de sus barrios un lugar mejor, o eso pretendíamos. Agradezco mucho la oportunidad que se me da de despedirme públicamente en este plenario de todos los regidores de esta casa. Y quiero dirigirme especialmente a los que han formado parte de la Comisión de Economía, que he tenido el honor de presidir y con los que he tenido una relación curiosa, bastante curiosa de definir, porque ha habido de todo. Ha habido debate, ha habido controversia, ha habido complicidades, ha habido abiertas discrepancias, pero más allá de la distancia ideológica y de desafortunados desencuentros, algunos convertidos en virales en las redes, quedan las personas. Y yo quiero dirigirme a cada una de ellas. Nada hubiera sido lo mismo sin la perseverancia en la convocatoria de comisiones extraordinarias, por cualquier razón, de Sonia Recasens. Ella siempre tenía un motivo para obligarnos a venir de nuestras vacaciones, de la Semana Santa o de la Navidad, para convocar una comisión extraordinaria, porque algo urgente tenía que debatirse. Y en esas comisiones extraordinarias nada hubiera sido lo mismo sin los alegatos interminables y siempre rigurosos de Javier Mulleras. Él tenía que decir siempre la última palabra. Nunca hubiera sido lo mismo sin la vehemencia en la defensa de los mercados municipales. ¿Qué serían los mercados municipales en esta ciudad sin la vehemencia y la defensa de Raimón Blasi? Sin la cordialidad y el minucioso trabajo y control de los tributos de Montse Bayarín. Sin la simpatía raudales, a pesar de lo que ella defiende de Trinicap de Vila. O sea, Trinicap de Vila es imposible no quererla. Se hace querer y como también se hace apreciar el tesón de Agustí Culón, que aunque muy alejados ideológicamente, debo reconocerle su cordialidad siempre, su disposición siempre a explicarse y a dar la cara por muy difíciles que fueran las cosas. Y aunque muchos crean que me voy a olvidar, no. No me voy a olvidar de Gerardo Pisarello. Con él llegaba siempre la polémica y por mucho que se ausentara, como hoy, por ejemplo, siempre estaba presente. Siempre. Pero ha habido más. Ha habido más en estos años de legislatura y tengo que hacer una mención especial a las chicas de barrio. A las chicas del barrio, a Mercedes Vidal, a Laia Ortiz y a Jeanette Sanz. Son las chicas de mi barrio y es que ser de San Andreu no es cualquier cosa. Imprimer carácter, ¿no? Y quiero referirme especialmente a Jeanette Sanz, que con ella he compartido divertidas sobremesas en las que tan pronto intentaba convencerme de la conexión del tranvía como de que había que pintar un sol en la plaza francés-macia. Ya les digo, lo de San Andreu no es cualquier cosa. Pero también quiero recordar algunos otros concejales con las que hemos tenido algunas cuestiones bastante especiales, ¿no? La batalla del agua con el oibadía o la simpatía del concejal Daniel Módul en sus consideraciones a propósito como arquitecto de la Sagrada Familia. Creo que será inolvidable. Pero quiero dirigirme también a los presidentes de grupo, a Xavier Trías, al que conozco hace ya muchos años. Es un hombre comprometido con esta ciudad. Es una persona amable, cercana. Pese a las difíciles circunstancias que hemos vivido estos años, yo creo que él siempre ha intentado mantener unas buenas relaciones y yo se lo quiero agradecer. A Monse Benedí. Monse Benedí era la señorita Rottenmeier del distrito de San Andreu, siempre controlando los tiempos. La verdad es que los concejales se lo agradecíamos mucho, en tanto que aquello evitaba que aquello se dilatara en el tiempo más allá de la hora de la cena. Ella ha sido siempre una mujer rigurosa, ha sido neutral en sus apreciaciones en el distrito de San Andreu y también se lo quiero agradecer. A Jaume Colboni, con el que he compartido muchas cosas estos años, ha sido un adversario leal y comprometido y al que considero un amigo. Y, como no, a Alberto Fernández, que yo creo que hoy ha demostrado que es el concejal que más y mejor conoce esta ciudad, el que más sabe de Barcelona. Pero, sobre todo, de Alberto lo que quiero resaltar es que es un hombre firme en sus principios y en sus convicciones. Y, por último, a la alcaldesa. La alcaldesa me pierde ya de vista. No por mucho tiempo, creo. Al escuchar sus discursos, muchas veces me preguntaba cómo puede ser que dos mujeres piensen tan diferente. Todo lo que usted planteaba a mí me parecía discutible. La verdad, todo me parecía discutible. Y la verdad es que en muchas ocasiones la manera de gestionar Barcelona, de entender Barcelona, me sorprendía porque yo pensaba, pero si somos dos mujeres, hemos nacido, crecido en la misma ciudad. Y yo creo que es una lástima que no hayamos aprovechado para acercarnos más, para dialogar más o para entender mejor las cosas de Barcelona. Y en estos momentos lo que me resta es desearle mucha suerte en lo personal, no tanto en lo político, usted lo sabe, pero sí mucha suerte en lo personal y quizá en el futuro podamos entenderlo mejor en otras cosas. Y, por último, a mis compañeros, ¿no?, con los que he compartido una intensa experiencia en la que hemos vivido buenos y malos momentos, trabajo y esfuerzo, una experiencia de esas que creo que no se olvidan nunca. Quiero agradeceros a cada uno de vosotros vuestra implicación, también a los consellers que hoy nos vienen a acompañar y vuestro compromiso estos años en los que he estado al frente de este grupo municipal en Barcelona. Ha sido un honor dirigir este grupo. Me siento orgullosa de la labor hecha del trabajo por Barcelona y por eso quiero desear muchos éxitos a los concejales que permaneceréis trabajando aquí y quiero pediros que permanezcáis firmes en la defensa de nuestros principios democráticos y de nuestras convicciones. Hemos sido los que hemos mantenido siempre la defensa de la libertad, de la igualdad y de la unión. No renunciéis nunca a ninguno, por nada, no los olvidéis nunca. Y también quiero finalmente despedirme del personal del grupo municipal, de los asesores, de mi jefa de gabinete, de los técnicos y también de los servicios de la casa, de los funcionarios, de la secretaría, de la intervención, el secretario que tanto nos ha ayudado en tantas ocasiones con nuestras dudas, con nuestras equivocaciones. Sin todos ellos hubiera sido imposible desempeñar nuestro trabajo. Pero quiero dedicar una mención especial a la Guardia Urbana y sobre todo a la unidad de escoltas a los que me unen sentimiento de admiración y gratitud desde hace muchos años y que permanecerá siempre. Y a todos los barceloneses ha sido un honor servir a Barcelona y en el futuro lo seguiré haciendo allí donde esté. Gracias. Gracias. Gracias.